y mire aquí están los resultados me refiero me refiero que los resultados es que la nayeli cada vez que quiere agua a él busca primero y qué está diciendo me va a decir que usted le preste el hoyo a el pey según lo que está diciendo a nadie según según la mente de chuca la nayeli hasta si te hace peybe para limpiarte el hoyo es que es la mente chuca tuya hija porque nadie está hablando de eso el resultado el resultado es que vos siempre le decís a pey primero sí o no nadie lo cala nada por qué entonces pregunta a nadie nadie pregunta este por qué está tirando el suelo estando en la camita y no está mejor la comida esa no y éxica usted que dice dónde está mejor pruebe la cama como pruebe me gire la hace que desperta esta bicha me ante recochina otra nayeli que barbaridad mire 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 que barbaridad pero Entonces, Jessica, ¿cómo le gusta más a usted? ¿Por qué este colchón de gusto? ¿Cómo le gusta más a usted? ¿Dura o aguada? ¿Y de qué estás hablando vos, poesía? ¿Cómo le gusta más a usted? Eso fue algo excelente, me dice que va a estar sufriendo ahorita, porque yo no estoy presente. Y entonces, el primero me dijo que me entregara esto a Bapichúa. ¡Ay, qué bonito! ¡Beso, beso! ¡Y el pueblo dice! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, camarada! ¡Beso, beso, beso! 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 ¡Beso, beso! ¿Te cuesta? ¡Dale, besita, sirve! ¡Vaya, es que! ¿Te cuesta, pues? ¡Deñade, mi y yo, mi nave! ¡Vaya! ¡Dale, pues, dale! ¡Mira! ¡Ay, qué lindo! ¡Puedo ver! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Bnes! ¡B Vaya un minuto de silencio, por favor. Bueno, ¿se le quitó el dolor de cabeza? Así le pasa a los escritores también. Y más que todo, con todas las garrayenas. Ah, sí, cuando ahorita esas cosas. Yo puedo dejar a ustedes hablando para que ustedes no sepan. ¿Pueden estar entrando uno por uno a hablar? Ajá. Ani, pero no dice que no es que le vea la cabeza, sino que se siente como mareado. Es que cuando uno se siente... Imagina los escritores cuando tienen audífonos y hablan a Yeli, ¿Qué camarada es peor todavía? Ajá. No, pero la risa de la hueva no es tan chillante como la voz de la Nayeli. Qué diverso, man. Bueno, entonces la recomendación que le ha dado a los dos, ¿cuáles son? Sí, ahorita que me dijeron que no me ando asoleando. ¿No asoleando? Tomarme un medicamento que me dio. ¿Cuál, cuál, cuál? Tomarme la pastillita. La aspirina. ¿Qué sabés? Hijo, y no tenga piedras voladas porque si tomas ahora y mañana no, no te respeto. Ajá. ¿Tú vas a decir cómo te dijo él? Al pie de la letra. Ajá. Y... Y bastante resposo, amigo. No, no estás haciendo esfuerzo, amigo. ¿Un esposo? No, no, no. ¿Ah? Un esposo. Ah, resposo. Yo pensé que aquí tenía que estar con usted todo el tiempo, amigo. Él la dije yo. Tengo bastante esposo, amigo. Ah, no. Tengo que tomar agua de pozo, amigo. Tengo que tomar agua de pozo, amigo. Y este... Entonces, nano. ¿Cuántos días tiene que estar así? No sé. Hasta que usted sienta ya que potencia otra vez. ¿Cuánto me sienta? No, no se considera. Porque yo... O sea, yo me canso. Yo no siento. Y no le daño estar viendo tele todo el día porque yo ayer me fui a ver tele, camarada, a las dos horas que terminó de ver las películas. La cabeza me dolía ya estar viendo tele. No, 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 no. Así le pasa. Pás que sí, bá. Yo por eso me voy a mover paso allá afuera. Pienes que... O sea, lo que me pasó cuando voy a regresar, pero lo arrastro. Lo bonito que soy aquí. O sea, pasa que cuando estoy aquí, lo más que lleva un ratito y no me hago, porque la voy a dormir. Yo lo voy a volver por la bulla para no sentirme... Solo. Solo. Por eso no me quiero ir para la casa yo, porque voy para la casa. Y yo solo que vengo aquí, como yo salía allá afuera, miraba a la maruca, a los trabajadores por lo menos. Está mejor para la casa yo solo, a poco de la soledad te está molestando. Yo aquí a la pal vivo. Nomás mire, con solo que no se cantea y hay camarada. Si se cantea y hay camarada. Pero con solo que no se cantea y ya sabe que no hay que buscarme, va. ¿Para qué sabe no hay que buscarme, va, Nani? Sí, ya. Para que siga. No se cantea y hay que quitar esta cantea y hay que quitarle a la fuerza. Oye, es que el helado siente que se va cuando oye la huya. Porque todavía no se ponga en el helado, porque soy el camarada. Imagínate, hay una cama que si usted estuviera en el helado y si estuviera en el helado, cabrón. Ya le ha puesto ya. Pues sí, Nani, entonces, aquí va a pasar hasta que se recupere. ¿A dónde arriba? ¿A dónde arriba? Ah, sí. Yo pensé que ella al narajo iba a ir a aparecer. Lleva a la normal, le iba a decir yo. Nani, o sea, que ahorita no puede andar ni en la moto. ¿Qué le dijo el dog? Que en la moto, muy peligroso ahorita. No, no, no. ¿Sí, va a decir algo? Pues mejor no digo, ape. Si anda en moto, Nani, mejor no digo. No, mejor no. ¿Lo que le va a pasar? Sí, no, mejor no lo diga porque todo lo hace. Cabal. Sí, peligroso. Sí, peligroso. Ahí como está ahorita, no le conviene que le diga eso. Sí, no, sí. Sí, por lo que le diga. Por lo que le diga. No le conviene que le diga lo que le puede pasar si anda en moto ahorita, Nani, porque es peligroso. ¿Qué? No sabe eso. No sabe nada ahorita. Nada. No es que mirar la moto no puede ser nada bueno, más que está de loco. Sí. ¿Qué? ¿Túyo le va a la cama? ¿Ah? No, nada, nada. Y más si es principiante, caminando, desloqueando, camarada. Ya, no le va a pasar a mi moto. Y esta vez donde saca eso nunca. Ah, porque yo le digo yo, ya me los puedo a ustedes todos, le dan a ustedes todos, a los que conectan bien. Ah, mi moto. Este no te saca. Va a creer. Hablando de Coco, cómo anda bloqueando ahí. Y con lo que sale, va a creer. ¿Ah? Coco, ¿se acuerda del accidente que tuvo usted allá abajo? Allá abajo. Decir que sí, maje. Jajaja. ¡Jajaja! Yo voy a revisar el amote. ¡Jajaja! Es que es que es mal matada de Eva. ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted? Yo, sí. ¿Diara? Solo, ¿vendete? Hasta el linchaje del cabrero de la parte de la ciudad. El mejor que el 15 minutos había ido regresado. ¿Qué le pasó a mi otra moto? Fue ayer. ¿Ayer fue 15 minutos, ma? Sí. Camarada, viene Coco, viene Coco. No, 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 no. No, 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 no. Era algo flojita. ¿Cupica? Ajá, y entonces medio, medio se recusaron así. Y la moto así, una moto. Sí, una. Y el espejo le hizo así. Y el volado de la moto, el tanque me apaixó. ¡WALAAA! ¡No, no, 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 no. Y en la lucija tenía la hueva ahí de abajo. Ah, la hueva. Como la motonela estaba parqueada, ¿va? Se quita la reina. ¡Ibal que a Paya, va lo daba así! Igualito, bien, 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 llegó la hueva a la casa de la mamá, ¿verdad que se decía? Decía ella, me llegó la hueva a la casa de la mamá, bien, bien, la parció, decía, mamá, vamos a pasear, pero viene como la agarró, aquí a este lado de ella se notaba, se notaba supuestamente la madera, y no, pero viene como la niña, se notaba supuestamente la madera de la cama, decía, mamá, vamos a acercar, vamos a darle, imagínense, imagínense él agarró así en la moto de julio, hubiera tenido la de Gordo Melo ahí, y muchas volando y andaba con esa moto entonces Nani, ¿qué onda? lo dejamos aquí solo para que no tenga tanta bulla no, fuerte, no, ahora no me voy a bajar con el picazón sino yo, ña, voy para acá vaya, este, Norma su trabajo, Nani Nani, Nani entonces en ese caso ustedes tienen que salir y dejar a la Norma y a la Wendy aquí esa es otra casa de picazón pues sí, Nani ¿qué, qué, este Nani, Nani, pero fíjate que si no baja ahorita, si no baja ahorita va a perder aquello porque ahorita vamos a eso va va, va, va chivo, pues oiga, Julito, dice que así se fue la Milena con la puta y él la dijo nomás cuando estaba levantando oiga bien, que así se fue que se ha ido la Milena, pues se ha ido la Milena de la moto no, no, no es que le dicen yo lo vi de que iba así le digo pero yo lo vi yo veía cuando se levantó Gracias.